Buenas noches señores, ¿qué pasa? Acaba de terminar la gala de hoy, no sé si llamarlo gala, ¿vale? La gala límite, ¿no? El límite 48 horas se llama esta última gala. Yo lo considero gala, casi todo, ¿no? Porque la gente llama gala solamente a la del jueves, ¿no? Que cuando expulsan, nominan y todo el rollo ese. A ver, la cosa que han salvado a Dinio, yo contento, ¿vale? Porque a mí Dinio me cae de puta madre. Posible finalista 100% garantizado. Pero ha quedado ahí un poquito de tensión, ¿no? Con el tema de Hugo, ¿no? Con el tema de Hugo entre Hugo y... Siempre confundo. Siempre confundo. A Nuria con Nerea, con la Noria. Noemí. Es que se parecen los nombres, tío. El caso que ha sacado ahí mucha tensión, coño, uno con un 48 y otro con un 52, ¿no? Entre Noemí y Hugo. Yo creo que esto es un toque de atención a Hugo, porque ya está taladrando bastante un poquito las cabezas de las personas y se tiene que relajar un poco, ¿vale? Ya cansa, ya cansa. A mí me gusta mucho y no lo está haciendo mal, no lo está haciendo mal. De hecho, es el protagonista de Gran Hermano de esta edición. Pero ya, es que no sabe cuándo parar, tío. Es que es todo el tiempo, 24 horas y ya quema. Es lo que dije el otro día, a modo de audiencia de puta madre. Pero para convivir con él, está chungo. Para convivir con él, está bastante chungo. Entonces, yo creo que se tiene ya que relajar un poquito, que se tiene que calmar y concursar, ¿vale? Sí que dar juego, no convertirse en un mueble, como por ejemplo Nuria. Nuria, no. Nerea, es que yo ya estoy liado con los nombres de esta gente. Porque encima son tan muebles que es que se escuchan tan poco dentro de la casa que no te cae ni con los nombres. Porque encima, Noemí no. Noemí es la que está nominada con él. Pero la que es un mueble que te cagas en Nerea, no Nuria. La de los tatuajes que es muy mona. Y yo, de verdad, es que me da un coraje, pero es que no me acuerdo los nombres, los confundo. Porque es que ni sale. ¿Ustedes habéis visto la gala? Ni sale. O es porque estaba mala, pero la otra gala, igual, no la mencionan, no sale para nada. Para nada. Un vídeo musical que está ligando con el italiano. Punto. Eso es lo que salió. Dos minutos en toda la gala. Coño. ¿Qué coño hacéis cuando cogéis el casting? La cosa. Que hubo se tiene que relajar ya, porque le han pegado ahí un toque. La audiencia ha dicho, escúchame, cálmate un poquito, que tiene que saber también cuándo parar. Y bueno, de esta gala de hoy tampoco voy a comentar muchas cosas, ¿vale? Me he apuntado solamente dos cositas, bastante importantes, ¿vale? Bueno, tres o cuatro, tres o cuatro, ¿vale? Una, Antonio David, para mí está patinando un poquillo, ¿eh? Se está metiendo mucho en el grupito este y no me está gustando un pelo la actitud que está tomando, ¿vale? Se ha pasado con Adara bastante, ¿vale? Porque yo comprendo, Adara, que vale que las normas digan que no tienen que dormir de día, que tienen que estar despiertos de día, dormir de noche, todo lo que tú quieras. Pero la chavala está a bachar el sofá, durmiéndose una siestecita, que te entra la morriña después de comer. Y el otro, el Kiko, el Kiko ha empezado a llamarla a grito, tío. El Kiko, tío, es que tiene una actitud de niñato. O sea, prácticamente parece el típico abusón de colegio. La forma de comportarse, como ha cogido la pelotita de Hugo, que estaba, no sé si la habéis visto, ahora casi al final de la gala. Hugo estaba con una pelota, jugando, ha chocado la pared, tocando los cojones. Y ha venido el otro. Mira, te quito la pelotita, mira, piso, tío, en plan, es como el típico abusón de barrio que te roba el bocadillo. Tío, no sé, yo entiendo que Hugo saca de Kiko lo que tú quieras, pero la actitud de Kiko es de matón, es de matón de barrio. Bueno, la discusión de Noemí con Hugo, para mí tenía la razón Hugo, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Y ha hecho Noemí lo mismo que quiso hacer la madre el otro día. Lo ha llevado por un terreno que está muy feo, ¿vale? Yo si hubiera sido Hugo, esto lo hubiera dejado bien claro en la gala y lo hubiera pedido en directo que lo aclare, ¿vale? Resulta que Hugo tenía un poquito abierta la puerta, el ropero, ¿no? Y la otra la cogió el alborno. Eso es lo que dicen, ¿no? Yo no lo he visto. La otra le coge el alborno y se lo pone, ¿vale? Y él luego le estaba llamando ladrona. Y ahora la otra se ha puesto a ofenderse porque dice que le estaba llamando ladrona por ser gitana. Y es que no tiene nada que ver. Es que si en vez de ella viene Kiko y le roba el alborno, pues le llamará ladrón a él, ¿vale? Esto es como el kiddo. El kiddo se mete contigo, te insulta y todo lo que tú quieras. A la mínima que tú le insultas a él, me estás haciendo fat slamming. Te estás metiendo conmigo porque soy un gordo. Tío. Fue Alba la que dijo, sí, pero ella le siguió el camino. Alba fue la que empezó a decir, tú sabes por qué te lo ha dicho, ¿no? Tú sabes por qué te lo ha dicho. Y ella dice, sí, sí, por ser gitana. Y eso está muy feo y muy bajo, ¿vale? Porque eso es ponerle a una persona una losa en lo alto que le puede costar caro cuando salga de la casa, ¿vale? Y luego otro click que he grabado del Ceja, ¿vale? Que tengo que deciros una cosa del Ceja, del vídeo que hice del Ceja, que se ha puesto el Ceja de sí. Que pa' que echen a Hugo, va a coger, lo va a provocar pa' que le pegue y se va a tirar al suelo. Y yo, el Ceja me está decepcionando pero por programa, ¿eh? O sea, ¿tiene? No quiero ofender, pero vamos. Está cortito, ¿eh? Está cortito con Sifón, ¿eh? El Ceja. Está cortito con Sifón. Vale que sea un crío, pero joder. Joder. Sí, es un niño, ¿vale? La cosa es que quiero rectificar una cosa aquí en este vídeo que hice el otro día, ¿vale? Y es esta parte. Muchos machirulos pierden el interés por la chica cuando se acuestan con ellas en la primera noche, ¿no? Porque las consideran fáciles. Y es como la lógica que tienen todos estos machistas, ¿no? De en plan, yo puedo... Esto no, esto sí, esto estoy de acuerdo, ¿vale? Pero la chica que yo quiero para mí tiene que ser inmaculada, ¿vale? Nadie puede haberla tocado. Yo puedo haber pasado por un montón de manos, pero ella inmaculada. Incluso hay muchos machirulos a los que no le hace gracia tener una pareja y la cancelaría por completo al enterarse que tenga hijos, ¿vale? Porque es como... Tiene hijos de otros y yo no voy a cargar con los hijos de otros. Vale, aquí, a ver, yo no me he explicado bien, ¿vale? Lo he metido en el saco de machirulos. El tema... O sea, lo del CEJA, sí. El CEJA me parece fatal. El comentario que hizo, que si se folla una en la primera cita, la cancela. Eso me parece asqueroso, ¿vale? Me parece deprimente porque él mismo ha dicho en la entrevista de Tiparraco que se jarta follar. Así que si no quiere que le cancelen a él, ¿por qué él cancela? Más, la cosa. Que ahí he metido en el grupo de machirulos a la gente que no quiere tener una pareja que tenga niños, ¿vale? Y eso en realidad, ahí me he equivocado porque eso no tiene por qué ser un machirulo, ¿vale? Puede ser una persona que no quiera responsabilidades y un niño, la verdad, que es una cosa muy importante, que no es una tontería, no es en plan pues mira, me gustan rubias, me gustan morenas, no. Ay, mira, pero es rubia y me gustan morenas. Bueno, venga, a ver. No, un niño es una cosa de muy de peso, ¿sabes? Un niño es una responsabilidad que tú también te echas. Quieras que no, a ti también te va a afectar. Entonces eso entraría en grupo de machirulos. Pero sí que es verdad que para mí personalmente no sería un motivo para cancelar a alguien. O sea, si yo me enamoro de una persona me voy a enamorar igualmente de ella aunque tenga hijos, ¿sabes lo que te digo? O sea, si tú te enamoras y te enganchas de una persona aunque tenga hijos, vas a hacer lo posible por estar con ella, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, quería retractarme de eso que lo dije ahí en el vídeo y ahí en ese vídeo no pegaba, ¿vale?